Con la presencia del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Adrián Cruz González, se realizó la inauguración de la Brigada de Unidades Móviles en la Agencia de Rancho Nuevo, en la cual se ofrecen más de 10 servicios fundamentales para la ciudadanía, como atención por parte de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública, afilación al Seguro Popular, mastografías e inclusive cortes de cabello para la población. El presidente municipal resaltó que estos servicios se ofrecerán de manera gratuita hasta este día jueves. Resaltó que esta Brigada de Unidades Móviles se realizó con el objetivo de ayudar a los bolsillos de las familias del municipio de Santa Lucía del Camino, ya que reconoció que muchas veces no se cuenta con el recurso para poder trasladarse a las dependencias de gobierno a realizar algún trámite. Es con el objetivo de poder ayudar económicamente a la gente en sus bolsillos, dentro de su familia. Son brigadas sociales de Unidades Móviles que traemos diversos servicios. ¿Qué se le va a ofrecer a las personas y se buscará que esto se continúe realizando aquí en la comunidad o cómo se va a trabajar? Fíjate que en diciembre del año pasado, cuando era presidente electo, trajimos las Unidades Móviles. Fue un rotundo éxito. Hoy, ya siendo presidente constitucional, las traemos hace tres meses, hoy es en marzo, y traemos mastografías gratuitas para las mujeres. Aquellas que tienen Seguro Popular y las que no tienen Seguro Popular, hoy mismo se pueden venir a afiliar para poder pasar a la mastografía. Una mastografía que cuesta alrededor de más de 3.500 pesos por hacer ese estudio. Mencionó que estas brigadas se seguirán realizando para el beneficio de las familias. Finalmente, el presidente de Santa Lucía agradeció el respaldo de las autoridades del gobierno del Estado, ya que gracias a ellos, aseguró miles de familias se han beneficiado con las Unidades Móviles. Comentarles que estamos poniendo nuestro mejor empeño con el gobierno del Estado. Agradecerle, en primera, a nuestro gobernador Alejandro Murat, de hacer posible estas Unidades Móviles, que también fue compromiso de él en campaña como gobierno del Estado. Agradecerle al licenciado Raúl Golaños Cachocue, que es el titular de la CEDESO, que también por él fue posible invitar a toda la ciudadanía que asista. Estaremos hasta las 6 de la tarde. Y mañana es el último día para que también puedan asistir y puedan tener algunas deficiencias como actas de nacimiento, mastografías, atención a las mujeres maltratadas, psicología, también viene el registro civil, vienen diversas acciones y que más que nada queremos también que ustedes tengan ese apoyo en el gobierno municipal, en el gobierno del Estado, poniendo así nuestro mejor empeño. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!